Grúas Mancilla Ciudadanos de Pachuca acusan a Grúas Mancilla de enganchar automóviles y remitirlos a su corralón de una manera arbitraria, puesto que no presentan ni hacen entrega de ninguna documentación que ampare su proceder. Se habla de una posible colusión con autoridades de tránsito. Asimismo, existen quejas de varios automovilistas particulares y del servicio público por despojo y robo en contra de Grúas Mancilla, por lo que hacen un llamado a las autoridades a revisar la actuación de dichas grúas. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo realizaron la detención de ocho individuos presuntamente relacionados con el homicidio de una persona de género masculino, los cuales viajaban en tres automóviles sobre la carretera México-Tampico, a la altura del lugar conocido como El Carrizal, municipio de Tlanchinol. La presidenta de constructoras Dilma, Silvia Rico Moreno, hermana de Marco Antonio Rico Moreno, ex subsecretario de Obras Públicas de Hidalgo, afirmó en conferencia de prensa que no tuvo otra opción más que entablar una demanda judicial en contra de Leonardo García por difamar su constructora, puesto que tenía que salvaguardar su prestigio.